El llamado sueño americano ha terminado para miles de con nacionales que han sido deportados de Estados Unidos. Para asumir el cargo, deportará entre 2 y 3 millones de migrantes. Pero lo que ha aumentado son las deportaciones. El panorama futuro es poco alentador. Perdido y sin fe, sin Dios y sin hogar. Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar. Alzando mi voz, clame yo al Señor. Y el que es tan bueno e inclinoso oído, le oyó mi clamor. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. No vuelvo a mentir. No quiero volver a odiar, no quiero servirle a Él y a toda la gente amar. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad.